¿Qué opina usted de que la AIREF eche por tierra directamente las previsiones económicas de este gobierno socialcomunista? ¿De que nos llega, que vamos a estar en recesión? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que me alegra mucho que la AIREF, aunque sigue dando una de cal y otra de arena, llegue a estas conclusiones, porque para eso la crearon. La gente no se acordará, pero la AIREF se crea porque la Comisión Europea estaba harta de las mentiras del Banco de España, del INE, en la Contabilidad Nacional y del Gobierno Español en distintas épocas. Esto era de la época de Mariano, que mentía exactamente igual que estos, lo que pasa es que estos hacen otras cosas mucho peores. Entonces se crea la AIREF, pero resulta que ponen al frente de ella a el que es ahora el ministro de la Seguridad Social, que era un miserable, un canalla y un hijo de Satanás, que pervierte totalmente, total y absolutamente, los fines de la AIREF. Luego él se ha ido de ministro, donde sigue haciendo las mismas canalladas y las mismas mentiras, y además es gilipollas, y digo que gilipollas porque… No diga usted palabrotas, don Roberto. No, pero vamos a ver, hay que llamar a las cosas por su nombre. No, pero pues dígale el tolerativo, diga el poco competente, el incapaz. Déjenme hablar en Román Paladino, y si el señor al que me estoy refiriendo tiene algo contra mí, que me denuncie ante los tribunales. Porque hay que hablar en Román Paladino… No, no, pero hay que guardar respeto a nuestros telespectadores, también se me hace un respeto. Pero ellos no creo que se molestan. Usted no quiere pagar el respeto a esa persona, pero a los telespectadores, sí. Sí, por supuesto, pero jamás me han dicho nada. Pero bueno, vamos. Bueno, pues ya se lo digo yo. Bueno, pues si me lo dice usted, yo le hago caso que pase usted el jefe. Bien, vamos a ver. Bueno, afortunadamente la persona que se instituyó a esta, una señora, que es una alta funcionaria de Hacienda, está resultando mucho más honrada. Y dentro de las posibilidades analiza la verdad con mayor claridad. Por primera vez, hace tres días, bueno, hizo una enmienda a la totalidad de los presupuestos verdaderamente, bueno, verdaderamente tremebunda. Porque dijo que eran una vergüenza, que eran falsas todas las cifras, que el cuadro macroeconómico no se sostenía por ninguna parte. Y luego dijo, lo que acaba usted de mencionar, que en contra de la desvergüenza de Sánchez y su banda, que no paran de engañar a los españoles y aseguraban que el tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, España habían tenido un robusto crecimiento del PIB, el AIREF ha dicho que va a ser de cero o casi cero. Y un alto funcionario del INE, del Instituto Nacional de Estadística, no sé si porque se le escapó o adrede, dijo también anteayer más o menos lo mismo. Que iba a haber un crecimiento cero. Pero, dijo más, dijo que en el segundo trimestre que es en el que estamos, tendríamos ya un crecimiento negativo. Es decir, en el mes de agosto, para entendernos, estábamos en una situación de estanflación. Por el otro día lo hablábamos, este tema, y alguien preguntaba ingenuamente, y dice, pero bueno, vamos a entrar en esta inflación. Pues me dijo usted, pues no, porque ya estamos. Eso sucedió en agosto. Porque esta inflación significa estancamiento, es decir, crecimiento cero con inflación. Y ahora no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario de crecimiento negativo, según el AIREF, la señora Herrero, la presidenta, entre el menos cero tres y el menos cero cuatro, para este trimestre en el que estamos, y de inflación. Es decir, en una situación de clara recesión. Y cara al año que viene, y aquí es donde ella hace algo que no lo entiendo, ella dice que el año que viene va a seguir igual. Es decir, vamos a seguir en recesión, vamos a seguir con crecimientos negativos. Pero fíjese, don Jesús Ángel, que esta señora hace una cosa que es completamente contradictoria, si alguien se molesta en hacer las cifras, que muy poca gente nos molestamos en ello, es completamente contradictoria con las cifras que da. Dice que el crecimiento de la economía española el año que viene va a ser del 1,1% frente al 2,1% de los presupuestos. Pero vamos a ver, señora Herrero, usted sabe que eso es mentira. Si hacemos caso a las cifras que usted ha dado, en el tercer trimestre de este año vamos a tener un crecimiento igual al del segundo, porque el crecimiento va a ser cero, de 324.000 millones de euros. Y en el cuarto trimestre de los 322.000 millones de euros. Y entramos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos... Roberto, vaya terminando que vamos a lo de las encuestas. Bueno, lo que le estoy diciendo es que luego sus cifras no casan. Las cifras que ha dado la señora presidenta de la AIREF nos llevan el año que viene a un crecimiento entre cero y el menos 1%. Y ella ha dado después una cifra, sin explicar de dónde la saca, del 1,1%. Claro que el caso del Banco de España y del señor Cos es mucho peor, porque él habla del 1,4%, teniendo un servicio de estudios que es infinitamente mejor que el de la AIREF. Entonces, estas cifras, que el señor Cos, que no es tonto, sabe perfectamente que son falsas de toda falsedad, pero como está haciendo méritos para que le nombren Archipámpano en una institución internacional muy importante, pues es capaz de... Lo mismo que hace Sánchez por utilizar el fancón de cualquier cosa. Y ya está.